Por ser mujer, soy mi corazón, por ser mujer, soy una canción Transformo, creo y doy a luz buenas ideas, para impactar a lo que me rodea Y mi lengua te parejo, es el amor, solo por ser mujer Hola amiga, un gusto saludarte una vez más aquí en Por Ser Mujer Y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de entrar hasta el rincón favorito de tu corazón Junto con todo el equipo de Por Ser Mujer, por supuesto Y muy felices de hacer un programa que te guste Como el que hoy tenemos donde vamos a aprender acerca de la ley laboral Por ejemplo con Ana Ávila, también vamos a conocer un poco Acerca de cómo identificar el estilo de tu imagen personal, ¿qué te parece? También tenemos un tip muy interesante que nos trae también Rocío Cruz Y nuestra amiga que también nos está acompañando y que siempre es así como que la alegría, la chispa del programa Que es Agrippina Ayala, también nos trae algo que nos deja un mensaje muy importante Así que amiga, tienes una tarea hoy, quedarte sentada viendo nuestro programa Porque de verdad que lo hicimos con todo nuestro corazón ¡Comenzamos! Y hoy empezamos el programa de una manera muy especial porque está Agrippina Ayala con nosotras Agrippina, qué gusto que estés de nuevo como parte del equipo, ¿verdad? Muchas gracias, yo encantada de compartir nuevamente con todos ustedes ¿Cómo disfrutamos verdad de este programa? Me encanta, es fascinante ¿Por qué? Porque traemos siempre cosas buenas como agua viva para las mujeres que nos están viendo en estos momentos Así es, renovación Renovarnos y por cierto, a propósito de eso, ¿qué tema nos traes hoy? A ver, cuéntanos Claro que sí, fíjate que hoy les quiero comprar un tema muy 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 interesante Que se trata de la actitud de vida que tú puedes tener y hay dos opciones Una que tú te dejes llevar y la otra es que tome las riendas de tu vida y vayas tras las metas que tú determines Porque fíjate que mucha gente se la pasa quejándose de que el destino no me lo permitió O no pude lograr tal o cual cosa, desarrollarme porque no se me permitió, no pude y no quise Y debemos de saber que el control de nuestra vida está en nuestras manos y podemos hacerlo Determinando para empezar todas aquellas áreas en las que queremos destacar Fíjate que ahorita que comentas eso, muchas veces hay gente que dice No, pues ya se me pasó la vida y ¿por qué no estudiaste? No, es que mis papás no querían que yo estudiara eso o ya no quise A alguien le echamos la culpa, ¿no? Sí, a lo mejor Pero creo que se vale todavía a cualquier altura de la vida decir Bueno, sí sucedió eso por inexperiencia mía, no supe cómo reaccionar Y permití que otros tomaran decisiones por mí y hicieran mi destino, vaya Así es ¿Pero qué podemos hacer ahorita después de eso? Ok, ciertamente nunca pensar que se nos fue el tren, como se dice comúnmente, ¿no? Sino entender que somos protagonistas en nuestra vida y podemos tener el control Para desarrollar todo aquello que deseamos en la vida Si alguien quiere estudiar y piensa que ya es muy tarde para hacerlo, no es verdad Nunca es tarde Eso solamente está en tu mente y tú puedes hacerlo Ahora hay múltiples opciones que te permiten desarrollar una carrera y terminarla en tus propios tiempos Y de hecho, ahorita ya no hay tanto bullying como antes de que... Ah, ah, ah Y le decían, había un señor mayor cuando yo estudiaba la preparatoria Lo admirábamos tanto, aunque se usaba el bullying ya, ¿verdad? De que, ay, ¿a qué no haciendo aquí a este edad, no? No, fíjense que lo admirábamos tanto y nos encariñamos mucho con él y se supo integrar Entonces, sí se puede Claro que... Exactamente, es cuestión de actitud y de que determines aquello que quieres lograr Pues yo me identifico mucho con este tema porque yo sí soy bien así Ah, no, yo hago un lado... No quiero decir que pisoteo a nadie para poder lograr mis propósitos Pero hago un lado todo aquello que a mí me estorba mentalmente Y físicamente también, si es posible Hacer un ladito las cosas que te van estorbando el camino para llegar a tu meta Así que, tenemos la experiencia, así que te lo recomendamos, amiga Pues muchas gracias, Agrippina De nada, encantada, éxito y protagonista tu vida Bueno, chicas, y a todas nos encanta que nos hablan acerca de nuestra imagen ¿Verdad? Cómo vernos mejor Marta Lechuga con nosotros aquí también Hola, ¿qué tal? Amigas, vamos a que nos platiques un poco, Marta Acerca de... Hablábamos la vez pasada, hace unos anteriores monoramas Acerca de los estilos de la personalidad Así O de la imagen, en este caso ¿Y cómo detectas eso? Cuéntanos Bueno, yo como asesor en imagen física Lo que hago es hacer un test, un cuestionario Donde el cliente pues tiene que contestar algunas preguntas Relacionadas a su actividad, a su trabajo A distintos aspectos de su vida Y mediante ese test, bueno, pues nosotros podemos saber Qué tipo o qué estilo Qué estilo le corresponde o qué estilos, ¿no? Ajá, y así como para recordar un poquito Era el creativo Activo, tradicional Tradicional Elegante Elegante Romántico Natural Seductor Y... Dramático Dramático Son siete Son siete Me acordé del último Lo bueno, ¿no? Qué bueno Es que yo soy muy dramática Bueno, yo no sé todavía, a ver si un día de esto ya me dices Me haces el test, por favor Claro que sí Para saber si andamos bien o le cambiamos, ¿verdad? Con la personalidad Y el estilo que estamos manejando Es muy bueno Es muy bueno porque eso abre puertas, ¿verdad? Yo creo que si estás bien definida con tu personalidad Así es En tu imagen Así es, la imagen personal, seas del estilo que seas O sea, siempre te va a abrir las puertas Y te va a ayudar a alcanzar las metas y los objetivos en tu vida Sí, me imagino que te conviertes en una persona más segura Así es, sí, tiene que ver con la seguridad, autoestima O sea, una imagen personal bien llevada O sea, te abre puertas y te ayuda a alcanzar objetivos Por supuesto que sí Qué interesante Marta, y así aquí entre nos ¿Cómo te defines tú, tu personalidad? Yo romántica natural Romántica natural Sí, tengo un poquito Estás como una vista Así es Muy bien Aunque ella se conoce muy bien Claro Nos lo va a transmitir Así que, saquenle provecho, chicas No se pierdan la siguiente sección En el programa que viene con el favor de Dios Porque Marta Lechuga sí trae Todas aquí nos traen cosas buenísimas Pero Marta Lechuga nos va a hablar de algo que siempre nos importa Así que, no se vayan Continuamos con el programa Claro que sí Y yo aquí pensando ¿Qué otro tema te gustaría que pudiéramos sacar aquí en el programa? ¿Pudiéramos hablar de él que te dejé una buena enseñanza? Bueno, dínoslo a través de Facebook Porque con Alina Trujillo puedes comunicarte Decirme qué tema te gustaría ver Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial Y regresamos rapidísimo Últimas viviendas en Nueva Palmira Espacio ideal para ti Llámanos o manda WhatsApp al 6621-992739 Y con gusto te visitaremos para mostrarte nuestras opciones En Por Ser Mujer, brillarás como nunca Con amigos o con familias Este día algo muy especial Porque es la ocasión ideal para compartir y convivir con nuestra gente La calidez y alegría que nos caracteriza como sonorenses Festejemos con una tradicional carne asada Porque la vida está hecha de buenos momentos Haz los momentos súper del norte Chicas, y hoy aquí con Rocío Cruz Vamos a aprender algo acerca del planchado permanente Cuéntanos Ah, pues Alina, mira Tenemos una modelo muy bonita, por cierto Hermosa ella Mira, pues ya ves como la plancha, como nos maltrata el cabello Entonces ya tenemos ahorita la gran ventaja Que ya tenemos un producto Que es para planchado permanente Que le va a durar 4 meses sin que ande usando la plancha 4 meses, se vale chicas Si ya se quieren despedir de sus roles De sus chinos Háganse un planchado permanente Bueno, no se despiden totalmente No, no, porque en sí te elimina un 80% Ajá, no pierdes Ya es una pasadita Ya no es de que me voy a esmerar Que me quede bien planchado Ya no, es una pasadita y lista Y se planchan muy rápido después de planchar Te ahorras tiempo y también te ahorras dinero Porque eso de plancharse a diario, pues sí Bueno y en el caso de hacerse un planchado permanente ¿Qué cuidados debe tener la persona que ya se lo va a dar? Hay un shampoo que se les da de mantenimiento Que es a base de terapina Y eso ayuda a darle peso y a bajarse Para que no vuelva a tener volumen Pero en cuanto a ese maltrate o algo así No, al contrario Les ayuda el producto 100% natural Muy bien, ¿verdad? Porque así se evita de estarse quemando el cabello constantemente Con la plancha Amigas Una muy buena opción que nos trae Rocío Cruz el día de hoy ¿Y tú tienes por ahí el shampoo? Sí, se incluye Rocío Cruz Salón Muy bien Tú y una gana de planchado Ya va incluido lo que es un shampoo de mantenimiento Ah, muy bien Muy bien O sea, tú le incluyes eso al momento de que se hace el trabajo Sí, sí Fíjense nada más cuántas cosas nos da Rocío Cruz Así que visítenla Llámenle a este teléfono que aparece en pantalla Y podrán tener todos los beneficios que ella pueda ofrecer, ¿verdad? Sí Muy bien ¿Y cómo te sentiste ahora con este cabello, Francisca? Pues me siento muy bien No batallo tanto al peinarme Día y noche estoy igual Y creo que me veo más joven Sí, muy jovial, ¿verdad? Nos vemos más joviales con el cabello lazo Claro, yo ahorita no veo tan jovial, ¿verdad? Pero bueno, amigas Pues no se pierdan la siguiente sección Que vamos a tener la siguiente semana con Rocío Cruz Y a ver qué más nos tienes, Rocío Claro, alguna sorpresa trae Muy bien Nos despedimos, ¿eh? Muchas gracias Qué bonito es cuando podemos ayudar Cuando nos preocupamos por las demás personas, ¿verdad? Y a quién, por ser mujer Nos gusta ayudar a los que están ayudando Por eso el día de hoy nos encontramos aquí en Casa Hogar La Providencia, Asociación Civil Con el presbítero que es el director de aquí de la asociación El presbítero Víctor Hugo Gerardo Serrano Gerardo Serrano Gerardo Muy bien Bienvenido a Por Ser Mujer Muchas gracias por la invitación Nos encanta estar aquí Y poder constatar que existe una asociación Con esta calidad humana Con la que estamos ahorita tratando Que es Casa Hogar La Providencia Y nos encantaría mucho que nos hable, por favor, un poquito Acerca de este proyecto ¿En qué consiste? Este proyecto nació hace más de cinco décadas Por iniciativa del siervo de Dios, Juana Barrete La intención era atender a las niñas En situación de pobreza, de desprotección y desvalidas Entonces ya tenemos más de cincuenta y cuatro años Dando esta atención integral A estas niñas que cumplen con este perfil Que por nosotros hemos propuesto ¿Y el perfil consiste en que ¿De qué edades entran las niñas a esta Casa Hogar? La más pequeña es a los cuatro años Y la más grande Pues a los doce años Que es cuando terminan la primera A los doce años, muy bien Y las niñas que se encuentran aquí Como ahorita que se encuentra con nosotros Jennifer, nos está acompañando Muy hermosa, por cierto Y nos está diciendo que ella ya va a concluir Su educación primaria Sí, Jennifer ya tiene varios años con nosotros Formándose aquí Y este año concluye su primaria Y ella decidirá si continúa con nosotros O se va con su familia Muy bien ¿Y esa iniciativa de las familias El que puedan ingresar a Casa Hogar La Providencia? Sí, es por conducto de solicitud familiar Nos vienen a solicitar Nos hacen la petición Nosotros hacemos el estudio Vemos si cumplen con el perfil Que podamos darles Y si es así Pues nada, forma parte de este hogar Muy bien ¿Y cómo se sustenta Casa Hogar La Providencia? Pues mira, por una parte Nos llega un recurso de parte del gobierno Peso por peso El segundo aporte es por medio De diferentes bienhechores que tenemos Y también algunas otras cosas Actividades que Casa Hogar tiene Ya desde tiempo atrás haciendo Para el sustento de estas niñas Para poderlo hacer Pero tenemos noción de que Tiene poquito Es más que creo que este mismo año Empezó con un rascadito Algo así, ¿no? Sí Con la idea de incrementar el número De niñas aquí Hicimos un rascadito Que consiste en vender un folder La persona que vende el folder Entra a una rifa semanal de mil pesos Y también a una rifa de cinco mil pesos cada mes De tal manera que todo es el sustento Para las niñas Muy bien Y la idea de esta rifa Nos dice que es para que las niñas tengan ¿Qué? Para que tengan Como hemos incrementado el número También se incrementan los insumos El personal mismo Entonces todo eso que nosotros obtengamos Nos va a servir para poder darles de comer Personas que las ayudan Que las atiendan Y también para darle servicio a la casa Porque la casa es una casa que tiene ya varios años Y necesita estar remodelándose El año pasado las niñas nos dijeron Pues aquí es una casa de niñas Pero no hay rosa Entonces tuvimos que ponerle su color rosita Para poder Que ellas se sintieran suyos Pero una casa con tantos años Sí necesita estar en un continuo servicio Lo creemos Claro que sí Más cuando el inmueble es grande ¿Verdad? Y aquí tenemos a Jenny Pero así rapidito Platícanos un poquito ¿Cómo te sientes aquí en Casa Hogar? ¿Cómo es para ti Casa Hogar La Providencia? Pues para mí es Aquí nos cuidan muy bien Y mi papi nos quiere mucho Y aprendemos más de Dios Y así Y aprendemos más de 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 la escuela De la escuela Cosas de la vida ¿Verdad? Pues nos da mucho gusto ver Que ella está muy contenta Vimos varias niñas aquí Ahorita en las imágenes Que han estado saliendo ¿Verdad? Se ve el trato Y el trabajo que se hace A través de Casa Hogar La Providencia Y amigas y amigos Que los están viendo allá Detrás del televisor Quisiéramos invitarles A que si ustedes Desean hacer algún patrocinio Para la Casa Hogar Lo pueden hacer ¿A dónde se pueden comunicar? Por favor Sí Nosotros aquí recibimos Este tipo de patrocinios De la especie En En Cuestión monetaria En Muchas veces nos traen ropa Para ellos Estamos ubicados en la 5 de mayo En la calle Fronteras y Rayón Número 82 Enfrente del Templo del Sagrado Corazón De Jesús Pues muchísimas gracias Presbitero Nos ha dado mucho gusto Conocerle Y poder ver este lugar Tan hermoso Porque lo que lo hace Más hermoso Es Las ganas con que se hacen Las cosas Aparte de las niñas Que lo hacen hermoso Pero el corazón Con el que se sirve ¿Verdad? Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y Totalmente agradecido Por la ayuda Últimas viviendas En Nueva Palmira Visítanos Amplias casas De una planta Construidas con ladrillo térmico Más sólidas Y frescas Cerrada con acceso controlado Hermosos espacios Recreativos Nueva Palmira Visita nuestra casa modelo Boulevard Quiroga Y Avenida de los Yaquis Teléfono 118 15 00 Con amigos o con familias De este día Algo muy especial Porque es la ocasión Ideal para compartir Y convivir Con nuestra gente La calidez y alegría Que nos caracteriza Como sonorenses Festejemos Con una tradicional Carne asada Porque la vida Está hecha De buenos momentos Haz los momentos Super del norte Y se llegó la hora De la verdad Amigas Porque aquí Ana Ávila La licenciada Abogada ¿Verdad licenciada? Sí, para servirle Claro que sí Nos traes algo Acerca de Un tema que dices Que te solicitaron A ver, cuéntanos Sí, Alina Hola compañera Soy Televidentes Este, sí Me habla una señora Y me dice Muy preocupada Alina Estaba Ay licenciada ¿Qué voy a hacer? Creo que van a correr Este, del trabajo Mi esposo Y le digo A ver, tranquilízate Platícame Dentro de la ley Hay suspensiones En el trabajo No necesariamente Es recesión Y dice A ver, platícame ¿Cuál fue la situación Que le pasó a tu esposo? Y ya me dice No, licenciada Pues es que se sintió mal Que se puso amarillo X, ¿no? Se enfermó Sí, se enfermó Y ya fue al doctor Y resulta que tenía Una hepatitis C Creo Que es como Contagioso Ajá Entonces La ley federal del trabajo En el artículo 42 Exactamente Nos dice Que efectivamente Este, si se tiene Una enfermedad contagiosa Pues hay que suspender La empresa tiene derecho A suspender a la persona Sí, así es Un tiempo Este, el mismo seguro Que tenga la persona Este, le va a decir Que incapacidad debe de tener ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se está protegiendo A la población A la misma empresa ¿Verdad? Y este, y de esta manera Hay alguna suspensión Esa línea Sería bueno que nuestras Este, televidentes Se den cuenta Que conozcamos Un poquito más de esto ¿Verdad? ¿Dónde pueden leer ellas? ¿Dónde pueden enterarse Más de esto? Bueno, aparte de nosotras ¿No? Que estamos hablando de esto Sí, claro Pues la ley federal del trabajo Es muy clara La ley federal del trabajo Es muy clarita Todos lo podemos comprar Si nos interesa un tema ¿No está en internet? La ley federal Sí, claro que sí Si está Está en PDF Y viene bien clarita Así se usa como ley federal La ley federal del trabajo Así que Lo podemos buscar en PDF Para que esté más claro Más grande la letra Y está ahí Viene cualquier duda ¿No? Entonces, amigas A leer A informarnos Y qué bueno que las dudas Se las hagan llegar A Ana Ávila Porque aquí aparece en pantalla Sus datos Para que se comuniquen Por eso está por ser mujer Para que podamos ayudarles Acérquense sin problema Y sin compromiso ¿Verdad? Claro, así es Alina Otra cosa que viene Y también en el artículo 42 Ahora que estuve consultando Que me hicieron esta pregunta Me pareció muy importante También comentar Porque la reforma laboral Que estábamos platicando La semana pasada En la reforma laboral También hubo una reforma En cuanto a El acto de las suspensiones Anteriormente Alina Si alguien Tenía un arresto O un proceso penal Y lo internaban O algo así En el reclusorio Perdía su trabajo Totalmente lo perdía Ahora con la reforma laboral Ya no O sea Aquí hay una reforma Bien ¿Verdad? Sí, claro Que bien Por los derechos humanos Exacto Así es Y ahora sí Tú puedes incluso Estar en prisión Y que salgas Y te dan 15 días Para que puedas Volver a ingresar A tu mismo puesto Con tu mismo cargo Tu mismo salario Y prestaciones Oh, qué bien Pues muy bueno Es enterarse Amigas Así que ya saben Hay que leer Hay que informarnos Información hay en todas partes Pero sobre todo en internet Es mucho más fácil Ana Para nosotros Aquí estamos para eso Sí, así es Pues muchas gracias Vamos a A la próxima semana Y esperamos la próxima semana Estar de nuevo aquí Gracias a ti, Alina Nos vemos Cuando sales al súper Buscas calidad Variedad Y buenos precios ¿Verdad? Y si además de eso Te encuentras con un ambiente Totalmente limpio Iluminado Y cómodo Eso no tiene precio En súper del norte Encuentras todo lo que buscas Frutas y verduras fresquecitas Gran variedad de carnes Y de la mejor calidad Un amplio surtido En abarrotes Artículos de limpieza Panadería Y mucho más Además de una buena Atención y servicio Por eso amiga Para surtirme a la cena Yo siempre visito Súper del norte Porque así Hago de cada día Mis mejores momentos ¿Qué tal mujer valiosa? Hoy tengo para ti Un mensaje muy especial Y creo que muy importante También Hemos estado viendo Últimamente A través de redes sociales Que es donde más Se puede dar uno cuenta De las cosas Que están sucediendo A nuestro alrededor Un tema Que es bastante Difícil de manejar Pero que me encanta Abordarlo en esta ocasión Aquí contigo Y te voy a decir Por qué Se trata del tema De una especie De ciberbullying ¿No? Donde estamos Exponiendo la vida De las personas Me ha tocado ver Algunas mujeres Sobre todo Que han sido expuestas De una manera tremenda A través de las redes sociales Tales como Facebook Y Twitter Yo quiero invitarte Amiga A que tú que eres Cibernauta Y que eres Quizá también Formas parte de una red Como la mayoría De nosotros Aprendamos a tener Conciencia De que Las cosas Que están sucediendo Todos nosotros Hemos contribuido Para que se vean El tema aquí Es el tratar De evitar Publicar Cosas nocivas Acerca de otras personas Mucho más Si se trata De suposiciones Meramente De algo Que no nos consta Yo te invito A que no repartas No distribuyas No compartas Información Que está denigrando Sea mujer O sea hombre ¿Verdad? Pero hay un tema Que también se maneja Por ahí Donde dice Que la peor enemiga De una mujer Es una mujer Vayamos combatiendo Esa idea De que Tengamos que Echarle tierra A otra mujer Por el hecho De que algo No nos agrada Y aprovechamos Las redes sociales Para hacerle daño ¿Sabes? Una vida puede Quedar ahí Por los suelos Simplemente Con una pequeña idea De reírse De divertirse un poco Y subir un video A la red No sabes El daño tan grande Que estamos provocando Ha habido casos Recientemente De una joven De por allá De Italia Que se quitó La vida Gracias a Una bromita Como esa Ha sucedido Con nuestras chicas Acá en Sonora Y en otras partes Del mundo También se da Y sinceramente Es una tristeza Que no tengamos La conciencia suficiente Para pensar En el daño tan grande Que estamos provocando Te invito amiga A que tú Eduques también A tu familia En ese sentido Porque nosotras Somos transmisoras De responsabilidad A nuestra familia Y tenemos que ser Muy conscientes De que no nos gustaría Estar en ese lugar En el lugar De esas personas Que han sido atacadas Y que por supuesto Que a ninguno De nosotros Nos consta Que lo que se diga De ellas Es verdad Así que pensemos Si lo que vamos A transmitir No edifica No lo compartamos Este ha sido El mensaje de hoy Para ti Y con esto Despedimos el programa Una vez más Agradeciéndole a Dios Primeramente Porque nos ha dado La oportunidad De hacerlo Agradecerle A Estudio Supersónico A Artemio Palafox Por la producción Tan bonita Que nos hace Verdad Aquí con el programa Gracias a ustedes Que son nuestra audiencia Y que comparten Nuestros mensajes Y también A alguien muy importante Que son nuestros patrocinadores Y al Stirt Que nos está apoyando Y por supuesto Al canal En el que estamos Siendo transmitidos Muchísimas gracias Esperamos vernos La próxima semana Y recuérdalo Tú vales mucho Solo por ser mujer Hasta la próxima Tres 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 Gracias por ver el video.